Y a sus viejos amores, en sus victoriosas banderas, caen y recuerden de gloria, con alas que le cargaron sus sedas, y sus sedes las muestran, y sus sedes las muestran, con rosas, sin cantices de guerra, cruzan bajo al costo de un falde, traen sus nabos generales, que pasan heridos, pasan santos marciales, pasan los riendos libres, y retornan invictos, pasan los viejos estandantes, que en las batallas combatieron, que en las batallas de sangre a los armados guiaron, a los muertos juguieron, como muertos canobres, hay malos y malos de bronce, fuego a que hielos de hierro, cambiando sus sables y lanzas, a la carga, los binetes de plata.